hola mis amigas artesanas yo soy judy nos vamos a hacer el tutorial de un moño moderno doble súper lindo y fácil miren esta combinación de colores que bonita naranja con rosado para hacer este moño estoy utilizando cinta de satín listón satinado o raso y miren este sería para la otra parte del moño vamos a utilizar este molde pero primero vamos a hacer la otra mitad de este moñito y las medidas serían 3.8 por 18 centímetros y vamos a utilizar cuatro pedazos entonces aquí ya yo fui adelantando quemando las puntas entonces aquí puse un afiler marcando 4 centímetros desde este borde a este borde son 4 centímetros miren aquí está una regla ven son 4 centímetros entonces esta medida sería para el ancho de la cinta si ustedes tienen una cinta de 5 centímetros o de 7 centímetros entonces este tramo esta medida sería 7 centímetros o 5 centímetros ok entonces esta cinta que puse aquí arriba va a ser la que me va a quedar por dentro y la que estaría abajo sería ésta la que queda por fuera entonces miren ahora vamos a llevar aquí el alfiler hacia abajo y entonces quedaría el alfiler ven paralelo aquí a donde está la el borde de la cinta entonces vamos a doblar vamos a tomar aquí para que no se me ruede la cinta bien está perfecto si lo vieron no vamos a hacerlo de nuevo vamos a doblar hacia abajo igual pueden hacer este moñito de un solo color igual queda súper lindo en caso de que lo quieran con un solo color y ya quedaría entonces yo esto lo voy a aguantar con otro alfiler para que no se me ruede ahí está perfecto entonces ahora esta punta vamos a llevarla por aquí atrás ven no voy a poner por aquí atrás y me debe quedar paralelo a este borde de aquí arriba entonces aquí voy a poner otro alfiler más miren aquí puse este alfiler para aguantar esta cinta de aquí se me quedó un poquito encogida entonces este alfiler de aquí lo puse a una medida de dos centímetros a partir de este borde vamos a marcar dos centímetros ven de este desde este borde al alfiler son dos centímetros y entonces ahora esos dos centímetros es para coger esta punta de la cinta y la ponemos aquí justo donde está este alfiler de los dos centímetros vamos a levantarlo y lo ponemos así ok y entonces ahora vamos a marcar un centímetro para poner esta otra punta vamos a estirar un poquito más y vamos a chequear que sea un centímetro exacto entonces aquí ponemos el otro alfiler entonces lo que vamos a hacer es vamos a coser toda esta punta desde aquí hasta aquí miren por la parte de atrás ven que está esta línea por ahí mismiticos donde vamos a coser para después cortar este pedazo entonces miren chicas este lo cosí con el mismo hilo sin cortarlo de esta mitad miren cómo quedaría ven todo en línea recta por donde mismo pasó el borde de esta cinta y siguen aquí hasta el final entonces ahora vamos a cortar no tan pegado al borde porque a la hora de quemar la cinta para sellarlo se puede quemar el hilo ok entonces tienen que volverlo coser de nuevo entonces ya con un encendedor o fosforera hacemos ahí así bastante rápido para sellar la cinta aquí se me quedó esta puntita y ahora sí vamos a halar si ustedes quieren pueden coserlo es decir a la hora de hacer esta mitad tienen que hacerlo de manera inversa si quieren que estas dos fuertecitas queden a la misma dirección pero si quieren que queden así de manera invertida pues no importa el orden en que hagan esta mitad del lazo que entonces vamos hablando estas cintas yo les voy a dejar en la descripción del tutorial el enlace donde yo compré estas cintas por si quieren comprar online y se ahorran el viaje a la tienda entonces vamos a pasar volviendo aquí vamos a pasar la aguja por donde está este hilo para así ya unir las dos mitades hacemos un nudo y vamos cosiendo entonces de borde a borde entonces miren por la parte de adelante mire cómo quedaría ahí si se dan cuenta ya uní las dos mitales en mitad de perdón pasé el hilo por el mismo centro y aquí estoy uniendo así estoy uniendo con el hilo así ven de borde a borde ustedes si quieren pero pueden pegar obviamente es mucho más fácil pero a mí me gusta pasar a veces un poquito de trabajo entonces ahí sí hago el nudo y sobre todo con esta cinta que es muy como suavecita y así ya quedó el moñito miren qué bonito por la parte de atrás entonces vamos a hacer ahora el otro moño que sería la base vamos a hacerlo con este molde como les dije es cinta de satín también y las medidas serían 3.8 por 44 centímetros y ya este moño tendría un ancho aproximadamente de 10 centímetros miren el molde mide 10 por 20 ok para las muchachas que no tengan el estos moldes yo les voy a dejar aquí en la descripción el tutorial de mejor dicho el enlace del tutorial de este molde para que los hagan es súper fácil de hacer y de verdad que los moños nos quedan perfectos entonces aquí las puntas ya yo las quemé para ir abreviando entonces vamos a poner una punta así que quede en el mismo centro del molde vamos a pasarla algunas muchachas me han dicho que como que tienen un poco de duda a la hora de hacer el moño en este molde y bueno aquí les estoy enseñando un segundito me levanté un poquito más la cámara para que pudieran ver ven aquí vamos pasando la cinta así de manera diagonal le volvemos a dar la vuelta y esta punta va a quedar aquí justo en el mismo medio y la aguanto con la otra pinza o presilla miren por la parte de atrás como quedaría y entonces ahora vamos a coser por el mismo centro miren así ya quedó cosido por el mismo centro miren por la parte de atrás si ustedes quieren déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera un tutorial específicamente de este molde o de otros moños con este molde y bueno yo con gusto lo hago ok entonces vamos ahora a dar el hilo y miren ahí queda el moño perfecto mis amigas vamos a darle ahora con dos vuertecitas está bien del hilo y entonces ahí es si hacemos un nudito aquí atrás para asegurarlo y miren mis amigas el moño perfecto miren qué belleza hasta solito se ve bonito entonces ahora vamos a pegar este moñito aquí estoy utilizando silicona caliente y lo pego en el mismo centro y ahora sí ya vamos a pegar lo que es esta cintica con la pinza y miren chicas ya terminé el moño miren qué bonito esa combinación hay brillo un poco en la cámara pero realmente se ve súper bonita miren para la parte de adentro donde está la pinza la pueden ver aquí mis amigas pues les voy a dejar el enlace de otro tutorial que tal vez pues les ayude a incrementar sus ventas a incrementar su creatividad su lista de modelos y bueno mis chicas bellas hasta el próximo tutorial bye bye